Las fuentes del gobierno valoraron positivamente que la inflación no haya llegado a los dos dígitos y se entendió que las medidas antiinflacionales que se adoptaron en su momento dieron resultado. Desde la oposición, en cambio, se volvió advertida acerca del excesivo gasto público. Este índice representa un fracaso para el gobierno en cuanto a su previsión inicial, que era de un 6,5% para todo el año y no ocurrió. Y en segundo lugar, lo que en principio podía representar para el gobierno el éxito de haber controlado lo que claramente era un brote inflacionario que podía llevar la inflación por encima del 10%, eso el gobierno lo consiguió al cabo del año. Pero creo que hay que situar el análisis en sus justos términos en cuanto a que este índice representa un esfuerzo del gobierno que se sustenta en la inversión de recursos fiscales, que a lo largo del año se concretó, por ejemplo, en el subsidio al boleto. El Estado está creciendo de forma muy importante, en forma indiscriminada, no priorizando los gastos, y se está gastando todo lo que entra, se ponen más impuestos y se gasta más de lo que entra. Esto ha sido reconocido hoy por el gobierno, por el ministro Mujica, en un reportaje que se le hace en búsqueda, en la que dice que lamentablemente el ministro Astori está un poco flojo en los gastos, que no sabe contenernos, y el país así va con muy mal rumbo. Lo hemos dicho, lo repetimos, ya lo confirma el gobierno, un integrante de la importancia del ministro Mujica, revela que esta situación está lejos de ser controlada, y que seguramente durante el año 2008 vamos a tener nuevas presiones inflacionarias, fundamentalmente como consecuencia del incremento del gasto público que se augura para este año en curso.